hola y bienvenidos a una nueva edición de remedios fácil 24 el día de hoy hablaremos sobre el siguiente tema el poder curativo de la cáscara de ajo así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo donde estaremos desarrollando este interesante tema no olvides darle me gusta a este vídeo compartirlo con tus familiares y amigos y suscribirte a nuestro canal ahora vamos con la información es sorprendente cuánto poder curativo se almacena en productos naturales es una lástima que simplemente no queramos profundizar en el conocimiento de ellos y preferimos usar medicamentos químicos de acción rápida debemos rendir homenaje al progreso farmacéutico pero no hay que olvidar de los dones naturales que pueden mejorar la salud el estado general y sobre todo la apariencia en nuestro vídeo de hoy queremos familiarizarse con uno de los remedios naturales más valiosos las hojas de ajo es en esta parte de la picante verdura donde hay una sustancia única la quercetina bioflavonoide conocida por sus efectos rejuvenecedores la quercetina pertenece a un grupo raro de vitamina p que mejora la capacidad regenerativa de los tejidos y protege el cuerpo de los efectos tóxicos como tomar las hojas de ajo número 1 infusión de agua asegúrate de que no existan marcas de plagas en las hojas los copos deben estar brillantes y limpios debe secarlos y molerlos hasta obtener un polvo como molinillo de café vierte el material en un recipiente de vidrio con una tapa ajustada para la preparación de infusión necesitas un vaso de agua hirviendo una cucharada de polvo cúbrelo y espera durante la noche bebe la mitad del vaso dos veces al día el curso de admisión es de un mes luego toma un descanso de 10 días y después se repite lo esta maravillosa infusión ayuda a normalizar el trabajo de los riñones y el corazón elimina las toxinas del cuerpo lo rejuvenece y aumenta la inmunidad número 2 remedio homeopático chino el elixir de la juventud a base de hojas de ajo se conoce en china desde hace 5.000 años esto se evidencia en las antiguas tabletas de arcilla encontradas por los arqueólogos es bueno que hoy tengamos la oportunidad de compartir esta valiosa receta con ustedes por lo tanto cuatro puñados de polvo se debe verter en un litro de agua caliente no hirviendo déjelo durante la noche se beben cuatro vasos al día según el siguiente esquema para hombres de 10 a 20 el número de cualquier mes y para mujeres de 20 a 30 descanso entre cursos uno a dos meses número 3 polvo contra diarrea las eczemas enharinadas eliminan rápidamente el material del sistema digestivo y como una ventaja agregable eliminarán el elminino del cuerpo la diarrea severa se detendrá con una cucharadita de polvo seco que debe mezclarse con cualquier cantidad de agua ten cuidado un uso prolongado de esta manera conduce al estreñimiento contraindicaciones está prohibido usar hojas de ajo para mujeres embarazadas madres lactantes y niños menores de 12 años se debe tener cuidado con este método de tratamiento para personas que sufren de diabetes personas con presión arterial baja enfermedades gastrointestinales crónicas esperamos que la próxima porción de cáscara de ajo no se desperdicie sino que se coloque en el estante de su cocina un regalo tan generoso de la naturaleza no debes dejarlo olvidar tenías idea de todo esto así finaliza otra edición de tu canal remedios fácil 24 no olvides compartir este vídeo con tus familiares y amigos en tus redes sociales dejar tu opinión en la caja de comentarios y darle me gusta nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima gracias